quien dijo que tecnología y nostalgia no van de la mano samsung acaba de demostrar que sin querer queriendo puedes conectar tu hogar mientras revives tus recuerdos más icónicos de la tele con la ayuda de la agencia chel brasil y en colaboración con el grupo chespirito esta campaña para latinoamérica transforma un clásico episodio del chavo del ocho en una oda a la conectividad inteligente la trama se desarrolla en la famosa casa de doña clotilde donde el chavo y la chilindrina enfrentan eventos paranormales ve chavo la bruja del 71 debe tener huevos para que hagamos los churros puertas que se abren solas luces que se apagan de golpe y es escalofrío en el ambiente brujería para nada es es el martín en acción eso no seas tan miedoso chavo mi papá torta de jamón qué están haciendo aquí es la bruja del 71 ya les dije que no soy ninguna bruja casi inteligente es eso 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 hazlo de manera SmartThings gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario el canal que te pone los comerciales originales no capturas de televisión suscríbete a nuestro canal